Reinaldo Arma, mundial, sábado 19 de septiembre, lugar, el planeta tierra, primer concierto online de Reinaldo Arma, en vivo, no existirán fronteras, el rey de la música, ya le era, ustedes serán testigos de un concierto mundial, adquiere tu acceso aquí, una producción de, que vaina tan buena, igual, nada, no existirán fronteras, primer concierto online de Reinaldo Arma, ustedes serán testigos de un concierto mundial, por primera vez, Reinaldo Armas, mundial, un concierto adquiere, super de capo de examen, excelencia y variedad, adquiere tu alcance y voluntad, conexiones EF, soluciones eficaces, haciendo lo que cuadra Dennis, Penecambios Chile, tu agencia de viajes, Winweb, Centro Cármico, Arena de Maíz Blanco, Micahena, Atef Nemer, Grupo de Empresas, Agrotaporia, Agua, Hull, Presonius, Mauti, Audio, London, Vendrida, Xenera 3, Encagua, Unicom, Maui, Vistre, Vorgata, y que vaina tan buena, presentan Reinaldo Armas, mundial. ¡Gol! 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 Gracias.